Los edificios vacíos, sin uso, son objetos muertos, inanimados. Los edificios, a pesar de ser inertes, cuando se utilizan para el fin que han sido concebidos, pasan a ser casi como un ser vivo. Dependiendo de dónde y cómo esté construido, su utilización correcta, las horas del día y las estaciones del año, éste se comporta de manera muy distinta. Por ejemplo, en diferentes horas del día, para que ese edificio sea habitable, no debería de comportarse por igual en todas las habitaciones. El mismo edificio, construido de la misma manera, con los mismos materiales, en dos puntos distintos del planeta, se comporta de manera muy distinta. El mismo edificio, en el mismo sitio, utilizado de forma incorrecta o con deficiencias, no se comporta de la misma manera. ¿Cómo podemos saber que la utilización del mismo es la correcta? ¿Cómo podemos saber si el edificio consume la cantidad adecuada de energía para su uso? La respuesta es, midiendo. ¿Se puede hacer esto para todos los edificios? En edificios nuevos puede ser posible, pero en edificios ya construidos puede llegar a ser bastante poco económico. Sabemos que los edificios de un país consumen el 40% de la energía producida, por lo que incluso una pequeña parte de los edificios funcionando de manera poco eficiente suponen una pérdida económica grande. Conocer qué edificios son eficientes, cuáles no lo son y por qué es básico para evitar esa pérdida de recursos, la contaminación asociada a la generación excesiva y la emisión de CO2 que genera procesos de cambio climático. ¿Qué ocurre si no sabemos cuáles son ineficientes y por qué? Simplemente podemos decir que los edificios son ineficientes en el uso de recursos energéticos, dar reglas de buen uso de los sistemas de calefacción, aire acondicionado, iluminación y todos los demás que consumen energía en nuestros edificios. Pero no podemos tomar medidas activas para mejorar su eficiencia, reducir el consumo, la contaminación y la factura energética. Por eso, antes de decir nada acerca de la eficiencia energética de los edificios, hay que medir. ¡Gracias!